¡Suscríbete! 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 Son los cuatro elementos del hip hop Lo que no entendías, asqueroso meco Por eso es que yo aquí agarro y te falto el respeto Te bailo sobre la pista del DJ completo Es por eso que en mi estilo yo aquí te desquicio Me dice lagartija este asqueroso entrito Cada que yo llevo hasta te vengo a armar un grito Prefiero hacer eso a ser un puto drogadicto Por eso es que ahorita yo aquí agarro y te mato De todos modos en el freestyle los cuatro elementos Es por eso que ahorita yo te trato de aferrar cuatro elementos Y hoy te vas a ir comiendo tierra Soy el viento que pasa por tus auriculares Es por eso que tú no fluyes en las instrumentales Cada que quieres entrar hermano tú no cabes Llegaste a la final todo pa' que la cajes Meta wey, mi estilo es el agua Tú ya sabes que sobre la base no encajas Es por eso que mi ruido te sofoca Soy el agua y sobre esta laguna te ahogas Soy el fuego que vas a sentir como te quema De todos modos tú no corres en esta fradera Ya sabes que ahorita eres un cualquiera Llegaste a la final para hacer cualidad Usted entiende que no puedes conmigo Mira hermano, no somos amigos Vete a la verga, vete con tus amigos Vete a la verga, hijo de puta, no puedes conmigo Y me trabo, pero no hay pedo, yo la clavo Mira tú bien sabes como ahorita yo te acabo En serio, te sientes súper dotado Pues cuidado mis ojos que te metaste con el diablo Si, son cuatro elementos Te lo demuestro en este momento Mira pendejo lo traigo desde la cuna Que pasa pentagrama, ya no clavaste ninguna Ya no termines a tu gente Verás que esta batalla es un poco diferente Es en serio, está latente A ver dime algo, hasta que me tienes de frente Si, tú no me dices nada Vas a ver cómo te vas con la rima improvisada Si, mira a ti, ya te aplaudes Me tengo pleno, sabes que la falta Yo, yo soy muy de eso No hay pedo, me la caga La gente mira aquí, a ti te da la gana Idiota, que llegué a la final A ti no te paso ni siquiera por la frontera carnal Idiota, 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 idiota Río para Capullo Río para Tonto Me subestimaron Cada que yo vengo subieron y la cagaron Es por eso que ahorita yo te miro hermano Si ganaste las batallas fue porque te la regalaron Te la regalé un poquito como la gané En serio, mi hermano, yo me esporcé La puta rima de los huevos Sabes que con este estilo ahorita vengo a sonar certero Es por eso que ahorita te mato por diosero ¿Qué pasó mi pendejete si te cayeron tus huevos? Neta, ya te vas a reproceso No te provisas, pero de inmensos En serio, te regalo 700 pesos Yo vine solamente a volarte los sesos Ya de la puta rara, tiene que la estar chingando Si se nota que en el freestyle tú eres un avaro Quieres llevarte el puesto, te lo regalo Pero ya sabes que como tú lo desaprovecharon Me acabaron el río porque tengo fino Va a saber cómo tiro porque vengo yo el más fino Neta, neta que yo vengo fino Cuidado con mi bastón que me llaman el pingüino Me llaman el pingüino, acá está lo bien Sabes que con este estilo mi estilo es el bien Es por eso que tú aquí no la cuentas Y estas rimas te van a entrar como en tu baticueva No, 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 no No, 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 en serio Ya tú solo la fallas, no sirve ni siquiera Para tomar el mouse, te voy a recetar algo Llámame el Dr. House Dr. House, tú tienes una enfermedad Ya sabes que mi estilo ahorita sí me va a dar más Es por eso que sobre este sample Este perro se nos va a ir con la enfermedad De alzaña Neta, quiero que se va a rebar En serio te voy a matar, te voy a aniquilar El tarima, pendejo, te voy a ganar Por la verde, haces cuando tengas tu piedad ¡No! Créeme que ahorita sí estamos en la final Es por eso que creo que puedo caminar Mira si esa luz será lo último que tú verás Mira mi hermano, eres un puerco Mira yo huelo tu miedo, cada quien me acerco Es en serio, eso de que hueles a puerco Mira dice a mi récord, te gané no seas terco Yo no seas terco, mi estilo ya te devora De todas maneras yo te gano a todas horas Tus rimas son predecibles, puta señora Y yo te gano porque mi mente es una computadora Una computadora pero más honesta zona Chega como el capullo llega y te detona ¿Es en serio? Hoy mató a esta persona De consuelo, deje que doble la lona Debe ya doblar la lona Es por eso que mi estilo ya te condecora Sabes que ahorita este te saca Yo doblo la lona, pendejo, y tú veniste a besarla Eres la mamada, no sabe rimar Sacan el celular, no te van a grabar Saca los objetos, pero con disimulo Pero pide a tu vieja que no vaya a sacar el culo Sabes que con este tío eres extraordinario De todas maneras yo te gano el necesario Oye pendejo, hoy vine a tu rosario Porque vine pa' meterlo en esta bolsa y a llevarnos En serio, por a esto calvario Pendejos como tú, yo los mato a diario Esto me dieron, me dieron el rosario Lézenle, pobrecito adversario Esta cámara que está a grabar a esta putiza Pendejo, ya sabes, no puedes correr tan deprisa Esta bolleta que hace levite De todos modos yo, ya sabes que yo te saqué del miel Eres la mamada, dice el exacto del miel Si rapeas, pero no rapeas bien Eres la mamada, yo sí acelero a cien Tómate, lo regalo, te acompañaré a diario Sabes que con este estilo Con este estilo yo te mato De todas maneras mi estilo es extraordinario Ya sabes de la competencia, te sapo Te estás consumiendo lentamente como los cigarros Lo sé de que ahí está el cabrón Neta que la cagas en el micrófono ¿Es en serio? No tienes talento mi bro Yo voy a ser campeón, te regalo este balón ¡Eres el cabrita! ¡Suscríbete!